Bueno, súper orgulloso. Nosotros hemos hecho esfuerzos gigantescos. Sabemos que el país está muy mal, pero hemos logrado en Chacao ser una referencia a nivel nacional. Y lo hemos hecho adecuando los recursos a lo que es realmente urgente y necesario. Si vamos a Chacao no somos una promesa, no somos un sueño, somos una realidad y lo hemos logrado. Donde no había agua, le llevamos agua a nuestros vecinos a sus tanques. Donde no había luz, iluminamos públicamente ya prácticamente el 90% del municipio. Pero estamos atendiendo a los vulnerables y tenemos acá, en María Alejandra, la mejor gerente para Palavecino. Desde Fuerza Vecinal estamos apoyando a los mejores y estamos seguros que todo lo que hicimos en Chacao es probable y ya lo estamos revisando desde el punto de vista presupuestario incluso para hacerlo acá. Vale la pena soñar en grande, vale la pena soñar con un país mejor y lo podemos lograr como un gran equipo. De la mano de los vecinos, de la mano de esta gran líder y todos los líderes que están acá, vamos a hacer de Palavecino una referencia. No desmayemos vecinos, soñemos en grande, vale la pena, lo hemos hecho, no es una promesa. Simplemente es exportar ese proyecto para acá y ya tenemos reuniones avanzadas. Todos debemos apoyar a María Alejandra, arriba de la derecha, Fuerza Vecinal. Y tendremos a una tremenda alcaldesa, líder, trabajadora, de esos que nosotros siempre decimos que valen la pena porque son trabajadores que lo hacen sin cargo, no tienen necesidad de un cargo para ayudar al prójimo y ella lo ha hecho durante años. Y es por ello que cuenta con todo mi respaldo y con todo el respaldo de Fuerza Vecinal y estaremos acá las veces que sea necesario. Y vamos a ver que en los primeros 100 días del gobierno de María Alejandra ya llevaremos agua a cientos de familia, iluminaremos, asfaltaremos, haremos de Palavecino una referencia a nivel nacional. ¿Qué nos puede comentar en el caso de las alianzas que han realizado en este estado Lara, con el también candidato a la gobernación es Henry Falcón Fuentes, quien está respaldando el día de hoy a María Alejandra como candidata a Palavecino? Como decimos, siempre apoyamos a las mejores opciones, estamos seguros que Henry en Lara es la mejor opción. Trabajador, dedicado, le pone el pecho a su estado y estamos aquí también para acompañarlo a él. Vendremos a una de sus actividades en las próximas semanas y estamos seguros que también Henry va a traer nuevamente la alegría a Lara. Estamos juntos en un gran equipo, Fuerza Vecinal y los mejores candidatos en todo el país, dándole las oportunidades a quien realmente las merece, a quien está trabajando, a quien le está poniendo el pecho. Aquí vinimos a sacudir la política, a sacudir la política en el mejor sentido de la palabra, a que la oposición vuelva a ser una oposición representativa realmente con los mejores liderazgos. Fuerza Vecinal no vino a dividir, Fuerza Vecinal vino a hacer justicia, a poner en los cargos a los que realmente están trabajando por su gente. Alcalde, también el Gobierno Nacional ha destacado lo que dice la paralización en el diálogo. Esto lo anunció por parte del Gobierno Nacional aún, no hay una posición por parte de la oposición venezolana. ¿Su posición en relación a esto? Nosotros debemos agotar todo lo necesario para volver a la vía democrática, a la vía electoral y a la paz. Lo más importante es la paz, el pueblo pide paz. Nosotros necesitamos que nuevamente se vuelvan a sentar las partes y que avancemos. Y necesitamos también que en esa mesa también se involucren otros actores políticos que también estamos trabajando y que también representamos a miles de personas. Ojalá que pronto se busquen las soluciones y que podamos avanzar. Pero no nos paremos, nuestra misión es por la gente, la gente que está aquí padeciendo, la gente que aquí en Palavecino no tiene agua, no tiene luz, no tiene servicios públicos. A esa gente es a la que le estamos hablando. No están solos ni van a estar solos. Mientras estemos acá, mientras María Alejandra y su equipo esté acá, ustedes ya más nunca estarán solos. Tendrán servicio 24 horas al día. Tendrán servicio 24 horas al día.